Hola, soy Néstor Serra, colaborador de FishOnline en fitness y deporte. Vamos a hacer hoy una sesión de hipopresivos, pero intermedio avanzada, por respiraciones y apneas, avanzada, pero por ejercicios, intermedia. Para ello tenemos a Raquel Ferrandez, Master Trainer, que nos va a ayudar a ser nuestra modelo con una ejecución perfecta. Bien, empezamos, como ya es intermedia, ya sabemos la posición inicial, pero repasamos los puntos muy rápidamente y empezaremos en la posición alba. Pies paralelos, separación entre los pies, una mano, entre los puentes y los pies paralelos en el segundo dedo, recordamos. Bien, autolongación, crezco y decoaptación. Colocamos las manos al frente, codos extendidos, acerco lo máximo posible al cuerpo y separo en esta línea, 30 grados, de la vertical. Bien, y ahora inspiro y al exhalar vamos a ir con el centro de gravedad al frente, exhalo y me quedo aquí en amnea. Recuerda, durante la amnea, crecer y decoaptación, empujar. 3, 2, 1, inspirar, solo una inspiración. Exhalo en 4, 3, 2, 1, amnea, mantener los tres principios. Recordamos, autolongación, decoaptación, separando las escápulas, separando una escápula de otra, empujando con las manos y el eje adelantado en la punta de los pies. Última repetición, inspirar, exhalar en 4, 3, 2, 1, amnea. Y noto cómo empuja aquí y noto cómo sus brazos van en esta dirección diagonal hacia el suelo. Y le puedo hacer un poco de presión aquí para que empuje. Imagina que te la estoy haciendo a ti. Inspirar, exhalar. Bien, vamos con la segunda posición. Manos en flexión dorsal, no pierdas la posición aquí. Y voy a hacer una rotación interna y voy a colocar, voy a coger con este arco mis crestas ilíacas. Bien, en esta posición empujo con la pal, con el talón de la mano, empujo hacia abajo y flexión rodillas. Flexiones de rodillas, eso es. En esta posición tenemos que ver que la vertical de mi cuerpo está más adelantada que mis tobillos. Y vamos a realizar las tres amneas, inspirar, exhalar en 4, 3, 2, 1, amnea, mantener. Recuerda, autolongación y decoaptación, empujar con el codo, mira donde le hago la presión para que empuje mi mano en esa dirección. 3, 2, 1, inspirar, exhalar. Noto el peso en las rodillas, aquí en las rodillas, amnea y mantener. Sigo en esta posición. Recuerda, hay alguna modificación cuando abrimos costillas, pero esto no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener una faja abdominal bien activa. Inspirar, última repetición. Exhalar, por lo cual, exhalo todo el aire, todo el aire, todo el aire. Apnea, apnea y me centro en la autolongación y la decoaptación, empujar con los codos, con el peso adelante. Y aquí ya tengo que notar que hay un incremento del tono abdominal. Noto que la resistencia a mi deformación es mucho mayor. Inspirar, exhalar. Bien. Volvemos a la posición de alba. Hemos hecho alba y aurora en regresión de manos en las crestas ilíacas. Bien. Inspira, recupera. Exhalo. En este movimiento, ahora vamos a hacerlo un poco más complejo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle que sin perder esta posición, desplace el centro de la obredad hacia adelante. Desplaza, desplaza, desplaza. Aquí el peso lo estoy aguantando yo. Bien. Pues si yo le soltase, ella daría un paso para frenarse en esta posición. Muy bien. Esta rodilla está totalmente extendida. El pie está alineado hacia adelante tal y como estaba en la posición inicial. Esta rodilla está empujando hacia adelante y su cuerpo está alineado con la pierna de atrás. ¿Sí? En este grado de inclinación. Bien. Voy hacia adelante, doy un paso hacia adelante y estoy ya en la posición inicial. Peso hacia adelante y ahora vamos a hacer la misma caída con el otro lado. Caída, caída, caída y caigo. Perfecto. Perfecto. Y volvemos hacia adelante a la posición inicial. Media vuelta. Ahora hazlo en esta dirección para que te vean lateral. Y lo vamos a hacer ahora ya con la apnea. Bien. Bien. Posición de alba. Fíjate que sus brazos están 30 grados por delante de la vertical. Peso hacia adelante. Inspiras. Exhalo todo el aire. Ya te aviso yo cuando caer. Dos. Uno. Amnea. Y caída. Y mantén esta posición. Ahora la carga está sobre el pie delantero. Y crezco en esta posición. El talón está empujando el suelo fuerte. Tres. Dos. Uno. Inspiro recogiendo. Exhalo. Mantén la posición. Desplazamiento. Amnea. Y desplazamiento. Caída. Ahí. Si hay un pequeño titubeo, es perfecto también. No hay problema. Recuperas la posición. Y así vamos a hacer que el ejercicio sea hipopresivo. Media vuelta. Y hacemos dos más. Bien. Inspirar. Exhalar. 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 Y el peso cae al frente. Cae al frente. Cae al frente. Al frente. Al frente. Amnea. Y ahora caída al frente. Bien. Mantener. Crecer. Recuerda que la cabeza sigue alineada con el cuerpo. Aquí podríamos hacer una caída de cabeza al frente, pero es un poco más avanzado. Inspirar. Juntamos pies. Exhalar. Todo el aire. El peso está al frente, al frente, al frente, al frente. Y caída. Pam. Bien. Decíamos que podíamos caer cabeza, pero fíjate que su pecho no cae. Su columna sigue en la misma posición neutra y en autoelongación. Inspirar y juntamos. Bien. Exhalo. Media vuelta. Y nos colocamos en la posición anterior de Aurora. Para este último ejercicio de hoy. Bien. Ahora, el desplazamiento, la caída, va a ser al frente, pero como tengo rodillas flexionadas, bien, voy a hacer una posición de lunge, en la cual mi cuerpo sigue la pierna de atrás. Bien. El muslo de atrás. Vamos a hacerlo sin amnea primero. Caigo, 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 caigo y paso largo y bajo ahí. Perfecto. Y vuelvo a la posición inicial. Cuanto más desciendes la rodilla, más dura es la posición. Repetimos la otra pierna. Caigo, caigo, caigo. Rodillas flexionadas, rodillas flexionadas, rodillas flexionadas. Eso es. Caigo, caigo, caigo y caigo abajo. Y posición inicial. Bien. Media vuelta y lo haremos un pelín más largo. Ya sé que tenemos poco espacio aquí, pero tú hazlo a largo. Si quieres, vete un poquito más atrás y así. Bien. Posición de Aurora. Rodillas flexionadas. Peso al frente, empujando con las rodillas. Inspirar aquí. Exhalo en cuatro. Tres. Dos. Yo te aviso. Uno. Amnea. Caigo, caigo, caigo y al frente paso largo. Bien. Mantener. Mantener esta posición. Empujar aquí y empujar con los codos, escápulas. Posición inicial. Rodillas flexionadas. Inspirar. Exhalar todo el aire en cuatro. Tres. Dos. Uno. Amnea. Caída, 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 caída y caída. Bien. Y crecer. Y decoaptación escapular. Empujar aquí. Perfecto. Arriba. Bien. Media vuelta. Vete un poquito de atrás. Rodillas flexionadas. Inspirar. Últimas dos repeticiones. Exhalar. Tres. Dos. Uno. Amnea. Y caída. Y lo mismo que antes. Cabeza caída. Un poquito más intenso. Separa escápulas. Y sin perder la autogonación. Inspirar arriba. Última repetición. Exhalar en cuatro. Tres. Dos. Uno. Amnea. Caigo, 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 caigo y caída. Bien. La cabeza caída. Eso es. Autolongación. Mantener. Tres. Dos. Uno y medio. Uno. Cero y medio. Arriba. Inspirar. Bien. Muy bien. Recupera. Bien. Entonces, sabemos que las amneas tienes que hacerlas lo más largas posible. Pero siempre que puedas controlar, concentrarte en la autolongación, la decoaptación y hacer una buena anteposición, la deposición del eje. Hacemos dos ejercicios que son el alba y el aurona y las dos progresiones de este ejercicio. Puedes repetir esta misma secuencia durante tres, cuatro o cinco vueltas y así obtendrás unos buenos resultados. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!